Carlot Iña y Don Quincón han protagonizado el enfrentamiento más heavy de los últimos meses en Sálvame. La presentadora tiene muy clara su postura en el conflicto Carrasco-Flores pero Matamoros, en su afán por sacar la cara a favor de su colega, Antonio D'A, ha terminado a grito pelao con la gallega. Por primera vez en la historia de Sálvame, la corredera parecía haber olvidado las cámaras para centrarse en su objetivo, defender a la Carrasco a capa y espada. La presentadora tiene muy claro el bando en el que se encuentra y ha estallado contra el calvo oficial de Telecinco. Me parece mal que digas que para ti son igual de responsables el uno y el otro. Me quedo sin palabras arrancaba diciendo Carlot Iña con el dedo levantado al estilo Pantoja. Estás igualando a una víctima con un agresor. Quico Matamoros respondía, las víctimas son los hijos. No tengo agallas para señalar a alguien que el Poder Judicial ha dicho que no es culpable. Me parece muy bien que le llames agresor, pero la justicia no ha dicho eso. Carlota, echando humo por las orejas, ha sentenciado, alguien cree que si tuviera Antonio David, una más mínima prueba de que Fidel le hacía daño a sus hijos no se habría hecho una portada como ha hecho en 180 ocasiones. Y digo más, si alguien de la familia Flores cuenta que los niños venían con los brazos marcados y no lo denuncia, ¿qué hace propagando eso? Y ya está. Y ya está. Y ya está.